Hola, bienvenidos a este espacio informativo. Te saluda Wilmer Madrigal, deseando que hayas tenido un excelente fin de semana. A continuación te presentamos los titulares más relevantes para hoy. Dan inicio al año escolar 2023. Algunas familias sin poder completar los útiles para sus hijos. Y en temas políticos, este lunes 23 de enero, inició el juicio en contra de los religiosos de Madagalpa. Y en otro tema, programan audiencia inicial al director financiero de seguros ASA y a su esposa acusados de supuesta violación. Y en otro tema, ajedrez policial. Régimen en Nicaragua realiza rotación de jefes policiales para distracción ante conflictos internos. Al detalle con nuestras informaciones, hoy 1.8 millones de niños y adolescentes regresaron a las aulas de clases. Algunos con la limitancia que a sus padres no les alcanzó para completar los útiles escolares. La queja entre quienes asistieron estos días a buscar los insumos escolares es que todo está más caro que nunca y los precios se han disparado demasiado. A esto hay que sumarle la incertidumbre en el retorno a clases debido a la migración de miles de nicaragüenses. Y cambiando de tema, este lunes 23 de enero, fueron llevados ante los juzgados sandinistas los tres sacerdotes. Un diácono, dos seminaristas y un reportero gráfico de la diócesis de Mata Galpa, a quien el régimen Ortega Murillo les imputó los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. En estos casos, la fiscalía usará cuatro policías, dos peritos, además de siete laicos, como testigos. Y en otro tema, la fiscalía en Nicaragua programó para este próximo 27 de enero el juicio en contra del director financiero de seguros ASA, Jaime Urroza Mora, y su esposa Marta Rojas, por los supuestos delitos de abuso sexual a una ciudadana a la que supuestamente emborracharon para cometer el hecho, el cual ocurrió el pasado 27 de diciembre de 2022. Y en otro tema, el régimen de Daniel Ortega anunció este fin de semana la rotación de cinco comisionados a nivel nacional, lo que es considerado por analistas políticos como una distracción para evitar que se continúe hablando sobre las detenciones de altos mandos oficiales. Además señalan que esto confirma los problemas internos dentro de la policía en Nicaragua. Y de esta manera ponemos punto final con las informaciones más destacadas para hoy. Los invitamos a visitar nuestro sitio web www.radiodarillo893.com. Estuvo con ustedes Wilmer Madrigal. Gracias por informarte en Radio Darío. Con tu apoyo buscamos romper las fronteras de la censura. Ayúdanos a compartir este video, suscribirte a nuestras plataformas y dejarnos tu me gusta.